Nos escucha, bienvenidos a este su programa de naturismo, Herbol, donde salud es felicidad. Así es doctor, y pues bueno, vamos a pasar a las preguntas. Raúl Martínez nos marcó para preguntarnos qué es bueno para la mala circulación. Bueno, yo te recomiendo que para la circulación diariamente, Raúl, te tomes un jugo de jitomate. Pongas a licuar varios jitomates y le puedes poner un poquito de limón, una varita de apio para agradar mejor el sabor. De medio litro a un litro de volumen. En el consultorio te platico, Raúl, tenemos un tónico que es para la circulación. Esto te va a ayudar muchísimo a que si sientes tus manos adormecidas o tus pies o un poquito de calambres, poco a poco van a empezar a disminuir. Incluso también el baño de agua fría o frotaciones te ayudaría muchísimo porque el agua fría activa la circulación. Aunque ahorita esté siendo mucho frío, pues al contrario te va a ayudar a fortalecer también lo que es tu sistema inmunológico. Hay que meter los pies en una cubetita con agua fría diariamente por 20 a 30 minutos diariamente. Y que no se asuste porque entre más fría está el agua, pues es más curativa. Así que no hay pretexto de que hay, es que está demasiado fría, ¿no? Entre más fría es mejor. Y bueno, sí, para la circulación hay muchísimos remedios. Uno de ellos es bañarse con agua fría, pero también hacer ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio, si usted no está acostumbrado a hacer ejercicio, bueno, empieza por caminar y luego por correr. Si usted tiene 25 años, bueno, pues empiece a correr por lo menos una media hora diaria para mejorar esa circulación. También nos preguntaron, bueno, un remedio para desinflamar la tiroides. Con nuestro tratamiento te va a ayudar bastante a desinflamar la tiroides. Norma fue la que nos marcó. Empieza a regularse. Si hay hipertiroidismo o hipotiroidismo, cualquiera de los dos trastornos que tengas en la tiroides, ayuda mucho a que el funcionamiento de la tiroides se regularice, o sea, que las hormonas sean las adecuadas las que se excretan. Si tú sientes que en la garganta, porque luego se da en muchos casos que tienen muy inflamado la tiroides, hay que poner un cataplasma de barro. Todos los días, grueso el cataplasma, unos dos, tres dedos de ancho. Te lo vas a poner todos los días para poder empezar a desinflamar la tiroides. Muy importante tu alimentación, muy, muy importante. No comas carne, no comas grasas, para que si esa función de la tiroides está de más o de menos, se empiece a regularizar y no tengas tantos cambios en tu organismo. Así es, tenemos otra pregunta. Daniel Gómez, para la insuficiencia renal, ¿qué le podemos recomendar? Pues a ti, Daniel, que vayas a consulta urgente. Tú que eres experta en insuficiencia renal, ¿qué le puedes decir a Daniel? Daniel, tienes que ir al consultorio porque, bueno, tenemos muchos productos que ayudan al riñón, pero déjame decirte, Daniel, que si no cambias tus hábitos de alimentación, pues de nada te van a funcionar. Así que tienes que ir al consultorio para que te demos todo un tratamiento completo, que cambies tus hábitos de alimentación, que no comas ni un gramo de carne, porque si de por sí es mala y el padecimiento lo tienes en los riñones, pues prácticamente te estás matando. Entonces, hay que cambiar hábitos de alimentación. Te recomiendo que vayas ahí a nuestro consultorio. Hoy estamos en la calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato, entre calle Madero y 5 de febrero. Ahí en el consultorio tenemos un tónico para el riñón y eso te va a ayudar a empezar a que orines mejor, a limpiarlo, a que limpies también lo que son las vías urinarias. Si no tienes posibilidad ahorita de ir al consultorio, consigue la hierba de cola de caballo, pelos de elote y palo azul. Estas tres plantitas hay que coserlas y en un litro de agua diariamente tómatelos para que empieces a mejorar lo que es la función renal. Alguna otra pregunta aquí de Laura Pérez, ¿qué es bueno para la sinusitis? Bueno, para la sinusitis, Laura, tenemos el tónico broncopulmonar, que ese te va a ayudar bastante a espectorar toda la flema que se encuentra pegada en tus pulmones. El jugo de naranja, licuar con apio, perejil y piña también te ayudaría muchísimo. Y hay que poner también un cataplasma de barro en la zona de la nariz y en los pómulos. ¿Por qué? Porque luego empieza a constiparse mucho esta zona y empieza a doler. Por eso nos mormamos y hablamos como muy forzadamente. Entonces, este barro te va a ayudar a desinflamar toda esta zona y que empieces a respirar mucho mejor. Con un tratamiento naturista, la sinusitis mejora muchísimo. Y bueno, pensar que un remedio para la sinusitis es la operación, raspar, quitar todo el moco. Bueno, se pueden ahorrar todo ese calvario si usted cambia su alimentación. Necesita tomar como unos 10 limones al día para empezar a deshacer todo ese moco. También es importante que no consuma pan, que no consuma leche, porque eso provoca muchísima, muchísima mucosidad. Y bueno, pues para el que tiene problemas de sinusitis, pues es terrible. Y entonces le digo 10, el jugo de 10 limones. También nos habla la señora Coco. Tiene diabetes desde hace 10 años. Le acaba de salir una úlcera en el pie. Que si hay algo natural para curar esa úlcera en el pie. Sí, claro que sí. Hay que invitarla a que pase a consulta, ya que una ulceración regularmente es causada porque no hay buena circulación de la sangre. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar, desintoxicar todo el cuerpo y empezar a mejorar la circulación. Ahí en el consultorio tenemos un tónico que es específico para la circulación. El tónico circulatorio está a un costo bastante accesible. Y bueno, ese le va a ayudar mucho. Y ponerse una cataplasma de fenogreco. El fenogreco, este se los recomendamos también tomado. Esto le va a ayudar a mejorar su sangre. Y puesto como cataplasma le va a ayudar para que su piel empiece a cicatrizar. Primero va a supurar, va a sacar todo lo que está sucio. Probablemente esa úlcera abra un poquito más. Empiece a sacar pus, empiece a sacar sangre. Es normal. Este fenogreco, como le mencionaba, es un polvito. Hay que mezclarlo con agua, agua de garrafón o agua hervida, de preferencia tibiecita. Se hace una especie de masita con el fenogreco y se pone directamente donde está la ulceración. Se deja ahí toda la noche. Hay que ponerlo grueso, el grosor de unos dos dedos. Se deja grueso para que no se seque. En la mañana hay que enjuagarse para retirar la mayor parte del fenogreco y dejar orear un ratito y volvérselo a poner. Hay que estárselo poniendo día y noche. Esto para que empiece a mejorar esa úlcera, que empiece a cicatrizar. El fenogreco le va a ayudar muchísimo. Pero nos está diciendo la señora Coco que tiene diabetes. Entonces también hay que atacar el problema de la diabetes. Y para eso tenemos muchos jugos que le pueden ayudar. ¿Cómo es el jugo? Un jugo de toronja licuado con medio nopal, dos jugos con hosteles y un pedacito de pulpa de la planta de la sábila. Nada más la abre por la mitad y con una cuchara le saca la pulpa. Y que sean unas dos cucharadas de pulpa de la sábila. También hay un té de chancarro, tronadora y huereque. Bueno, o sea, son tres tés, pero los tres los va a juntar en dos litros de agua y que se lo tome como agua de uso. Chancarro, tronadora y huereque. Esto le va a ayudar muchísimo para la diabetes. Obviamente que no nada de refrescos, nada de grasas para que no se le eleve más el azúcar. También nos habla la señora Tere para una niña de nueve años que se enferma de la gripa muy seguido. Con el frío se pone más mal y lleva tres semanas con tos. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, hay que recomendarle que se tome el té de abango. El tecito de abango es bastante bueno para las vías respiratorias. Para una niña, bueno, hay que darle un jugo, jugos que sepan ricos para reforzar su sistema inmunológico. Y no se enferme tan seguido. El jugo de naranja con guayaba, hay que licuarlo con perejil y miel, está bastante rico. Y es una bomba de vitamina C que le va a ayudar a reforzar su sistema inmunológico para que no se enferme. Y aparte hay que darle miel con limón, unas dos cucharadas de miel con el jugo de dos limones. Hay que mezclarlo y hay que dárselo como si fuera jarabe. Esto le va a ayudar bastante a desinflamar su gargantita. Le va a ayudar también como antibiótico y a que se vayan limpiando sus vías respiratorias. Claro que sí, Dulce. Lupita también nos marcó, bueno, ella nos comenta que tiene ojos llorosos. Y bueno, la parte del ojo tiene también una carnosidad. ¿Qué le podemos recomendar para esa carnosidad que me imagino le molesta? Sí, bueno, les recomendamos a los pacientes que tienen carnosidad. Hay que hacer un, hay que comprar unas papas cambray de las que son chiquitas. Hay que hacerle un hoyito con cuidado de no perforar la papa. Hay que hacerle un hoyito, hay que rellenar ese hoyito con miel y hay que dejarla serenar toda la noche. En la mañana hay que ponerse una gotita de este líquido de la papita en cada ojo. Y hay que hacer unos ejercicios, hay que abrir y cerrar los ojos fuertes. Hay que ver hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados para que se pueda regar este líquidito. Arde, arde bastante, es normal. Esto nos va a ayudar a que se vaya limpiando. Hay que dejarlo así. En caso de que al día siguiente esté bastante, bastante irritado, bueno, se suspende un día o dos hasta que se recupere un poquito su ojo y hay que volver a hacer el procedimiento. Pero este le va a ayudar a que se vaya quitando la carnosidad. Incluso para los ojos llorosos también les recomendamos el té de manzanillo. Hay que ponerlo a coser y hay que colarlo muy bien y ya tibiecito hay que ponerlo en el ojo. Incluso también el té de siempre viva. Igualmente el mismo procedimiento hay que ponerlo a coser, lo vamos a colar y tibio lo vamos a poner unas dos o tres gotitas en cada ojo. Enrique nos habló para que le recomendemos para el problema de garganta. Le afectó la voz y le hicieron cirugía, pero no ha mejorado. Bueno, Enrique, mira, habría que hacer el intento con nuestro tratamiento. Sí, obviamente puede mejorar tu padecimiento. Hay que desinflamar las vías respiratorias, hay que desinflamar la garganta. Sin embargo, tú comentas que ya te hicieron una cirugía. Hay que ver si la cirugía nos permite hacer algo con respecto a tu voz, ya que la cirugía ya es un procedimiento ajeno. Entonces vamos a ver si podemos ayudarte con el tratamiento. Será cuestión de intentarlo. No sabría decirte ahorita, no podría asegurarte si sí te mejoras, pero bueno, hay que hacerlo para saber si sí es bueno. Por lo pronto, como lo mencionábamos ahorita con Tere, con la niña de nueve años, empieza a tomar miel con limón, dos cucharadas de miel con el jugo de dos limones. Y tómatelas, de preferencia en ayunas. Y hazte un jugo de un té, perdón, de jengibre. Pon a cocer jengibre. Hay que exprimirle un limón y endulzalo con miel y hay que tomarlo calientito. Eso nos va a ayudar bastante para la garganta. Eso aplica para ahorita tos, gripes, dolor de garganta, inflamación. Todas las personas que tengan estos padecimientos, pues bueno, lo que acaba de mencionar, dulce, el té de jengibre o té de limón con miel, ayuda mucho a desinflamar y espectorar toda la flemita que tenemos pegada. Gabriel también nos marcó para preguntarnos algo para la rodilla, ya que tiene mucho dolor y la siente muy caliente. Mira, Daniel, para la rodilla te recomiendo un cataplasma de barro. Todos los días hay que ponerte barro en esa rodilla. El cataplasma que sea grueso te lo vas a dejar ahí hasta que se seque y una vez que se seque te lo vas a retirar. El cataplasma de barro te va a ayudar mucho a desinflamar tu rodilla. Hay que comer mucho ajonjolí. En un vaso, por ejemplo, la lechada de almendras te ayudaría mucho, que es un vasito de agua. Lo licuas con siete almendras, le pones dos cucharadas de miel de abeja, le puedes poner cualquier fruta. Plátano, fresa, manzana, la que sea de tu gusto. Y hay que ponerle mucho ajonjolí. ¿Para qué? Para fortalecer tus huesos. Si hay sobrepeso u obesidad, pues también el hecho de bajar de peso, pues ayudaría muchísimo a que se calmaran esos dolores de rodilla. Y pues invitar a la gente que nos está escuchando a que acudan a nuestro consultorio. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, el número es el 107 en la zona centro de León, Guanajuato. Se lo repito, calle Manuel Doblado, número 107 en la zona centro de León, Guanajuato. Si usted se ubica por el boulevard Adolfo López Mateos, busque la calle de Libertad. Esta calle Libertad es la misma que la Manuel Doblado, porque luego me los andan mandando al teatro y no, no es la misma. Hay que buscar la calle Libertad y Libertad es la misma que la Manuel Doblado. Pasando a la calle Madero, estamos ahí a media cuadrita entre Madero y 5 de febrero. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde en horario corrido, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono del consultorio, por si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, es el 713-04-91. Se lo repito, 713-04-91. Aquí tengo una pregunta bastante interesante. ¿Dónde pueden encontrar información del escorpionazo? Bueno, pues déjeme platicarle que el escorpionazo, para la gente que apenas nos escucha por primera vez, es un jugo bastante bueno que recomendamos aquí en, bueno, en el consultorio y aquí en nuestro programa. Es un jugo de 7 limones, se licúa con 3 dientes de ajo, un cuarto de pieza de cebolla morada, una ramita de perejil, una pizca de sal y una pizca de chile de árbol. Este jugo es bastante bueno, mejora bastante la circulación, nos ayuda como antibiótico natural, pero para que sepa un poco más para qué sirve este jugo que es maravilloso, puede buscar la información en nuestra página de internet. La página de internet es www.naturismoherbol.com. Se la repito, www.naturismoherbol.com. Herbol con H y con B de bueno, como herbolaria. www.naturismoherbol.com. Ahí está la información acerca del escorpionazo y de otros jugos que también son bastante, bastante buenos. Tenemos aquí otra pregunta, nos pregunta Marcela que le recomendemos algo para la inflamación de la rodilla y últimamente tiene dificultad para respirar. Igualmente que a Gabriel hay que ponerse el cataplasma de barro, la lechada de almendras que acabo de repetir con ajonjolí. Y bueno, para la dificultad al respirar, igual lo que es el tecito de jengibre, un té de limón con la miel de abeja, tiene que ser pura. Todos los días este tecito para empezar a espectorar toda la flemita, el jugo de naranja licuar con apio, perejil y piña te ayudaría bastante. O el jugo de naranja con guayaba, ahorita la guayaba también está de temporada, hay que licuarlo con apio y miel. Todo esto hay que tomarlo para que empieces a limpiar lo que son tus bronquios y tus pulmones. Angélica también nos marcó para algún remedio para la presión elevada, la presión alta. Bueno, Angélica, mira, te ayudaría bastante un té que es muy bueno con hojas de zapote blanco. Hay que agregarle también dos cucharadas de trigo y dos cucharadas de alpiste. Este té es bastante bueno para regular los niveles de presión. Se toma como agua de uso durante el día, cada que tenga sed. Hay que tomarse también un jugo que es bastante, bastante bueno para el corazón. Es el jugo de jitomate, pero hay que licuar unos cuatro jitomates, hay que agregarle un poquito de limón, un poquito de apio para darle sabor. Y este jugo, además de mejorar la circulación, de mejorar la presión arterial, perdón, va a mejorar mucho la circulación de la sangre. Entonces sí es importante que lo empieces a hacer. En dado caso de que tu presión no se regule tanto, pues bueno, de preferencia que acudas a consulta para darte un tratamiento completo. Hay que mencionar también, Angélica, que hay que disminuir los alimentos que tienen bastante sal. Hay que eliminar también las carnes y las harinas para que esa presión pueda bajar. Incluso con el tratamiento que te ofrecemos, Angélica, si estás tomando algún medicamento antipertensivo, pues te puede ayudar a que lo vayas dejando poco a poco y que solamente te controles con tu pura alimentación. Ya que, pues bueno, las pastillas antipertensivas a la larga, como todo medicamento, empieza a afectar a otros órganos. Entonces es importante que tengas una desintoxicación completa para que tu cuerpo se mantenga solamente con la pura alimentación. Jugo de sandía con todo y la semillita te ayudaría bastante también. También nos está preguntando Raúl, ¿qué es bueno para la asiática? Para la asiática. Bueno, antes estábamos con la presión alta. Quisiera darle otro consejo a esta Angélica que nos habló para la presión alta. O sea, como nos dijiste Dulce, hay que eliminar casi por completo la sal, pero mucha gente cree que la sal, al eliminar la sal del salero de su mesa, cree que ya está eliminando la sal. Pero déjenme decirle que la sal está en mucha cantidad en todos los alimentos procesados y los alimentos procesados son los que vienen en paquete. Los alimentos, todos, todos los alimentos que vienen en paquetito, en bolsita, ya un poco preparados, esos son alimentos que contienen muchísima sal. Entonces, a evitar todos esos alimentos, lo más saludable es que usted cocine en su cocina y lo más natural que se pueda. La fruta, vaya a comprar la verdura, la pique, nada de andar comprando unos hot cakes ya hechos o unas verduras ya congeladas o cualquier alimento que ya viene en bolsita. Eso tiene muchísima sal. Entonces, un consejo para Angélica. Y para la ciática, bueno, una cataplasma de barro, el barro ayuda muchísimo para desinflamar y desinflama cualquier cosa. Si hay dolor en la ciática, bueno, hay que poner la cataplasma de barro directamente en la ciática, donde está el dolor. En la mera nalga y como de dos o tres centímetros de grueso, ya que seque la cataplasma de barro, hay que retirarla y volver a poner otra. Y así hasta que ceda el dolor. Bueno, eso desinflama nada más el dolor. Digamos que es como una pastillita, ¿no? Para quitar en ese momento el dolor, pero lo interesante o lo que hay que hacer es desintoxicarlo por dentro para que ya no se vuelva a inflamar. Para esto es el escorpionazo que ya nos acaba de decir dulce. Los ingredientes que lleva mucho limón, ajo, cebolla, perejil, una pizca de sal y una pizca de chile de árbol. Este jugo ayuda muchísimo para desinflamar. También dos litros de agua de jamaica, pero bien concentrada. Si, como si hubiera, como si hiciera agua de jamaica para seis litros, bueno, lo va a hacer, pero para dos litros. O sea, así de concentrada tiene que estar y sin azúcar, sin, sin endulzar. Y esta agua de jamaica le va a ayudar muchísimo para desinflamar. Ok, tenemos otra pregunta, doctor. Este, Sergio nos habla, lleva un mes con tos. Bueno, para la tos te recomiendo el jugo, mucho jugo de naranja. La mandarina ahorita también hay que aprovecharla porque está de temporada. Si puedes ponerle fresa, ¿por qué la fresa? La fresa es muy depurativa y lo que queremos, pues, es depurar el organismo. Entonces, la mandarina con la fresa hay que tomar muchos cítricos. Comer mucho limón, tomar mucho jugo de naranja, comer, este, mucha mandarina. Todo esto que tenga vitamina C, pues, te va a ayudar muchísimo. Fíjate que las envolturas también son muy buenas porque son vaporizaciones. ¿En qué constan estas envolturas? Vas a agarrar una sábana, la vas a mojar con agua fría. No hay que temerle al agua fría, aunque estemos enfermos de gripe. ¿Por qué? Porque no pasa nada. El agua fría lo único que va a hacer es fortalecer el sistema inmunológico. Y vas a poner también lo que es una cobija encima de tu cuerpo, encima de la sábana mojada con agua fría. Esto lo vas a hacer 20 minutos diariamente y después de esos 20 minutos, nuevamente vas a mojar la sábana y te la vas a poner encima la cobija seca. Ahora, lo comentaba hace rato el doctor Alejandro, nada de pan, ni siquiera el integral, el multigrano, nada de pan. ¿Por qué? Porque el pan hace que produzca mucha flema en nuestro organismo, al igual que los lácteos. Hay que dejarlos por completo a un lado porque si no, pues, es un cuento de nunca acabar. Los ayunos ahorita te favorecerían muchísimo. Únimo dos, tres días seguiditos, comer mucha, hay unos, por ejemplo, de mandarina con papaya o de melón con naranja. Hay que incluir algún cítrico. ¿Para qué? Pues para que el cuerpo se empiece a depurar mucho más rápido. Sí, también le ayudaría bastante los baños de vapor o el temazcal. Eso le ayudaría a que se limpiaran bien los bronquios, las vías respiratorias. Un temazcal, acuérdense que es como un nebulizador natural y le va a ayudar a que se limpien esos bronquios, a sacar la flema, a sacar tos, igual el baño de vapor. Si usted tiene esa facilidad de hacer esta terapia, pues le favorecería muchísimo. Si no, bueno, pues todas estas recomendaciones que le acabamos de dar le va a ayudar muchísimo a que se limpie, se desintoxique su cuerpo. Y pues bueno, igual, si ya tiene un mes y no se le quita, pues acudir a consulta. Nosotros le ofrecemos nuestros servicios. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado. El número es el 107 en la zona centro de León, Guanajuato. Se lo repito, calle Manuel Doblado, número 107 en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde en horario corrido. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono del consultorio es el 713-0491. Se lo repito, 713-0491. Ahí estamos para atenderle con mucho gusto. Y pues bueno, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo del programa. Pero escúchenos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida.